Santa María, 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 96 salió al aire formando parte de todos los canales de televisión que se encontraban en Lima. Gracias al esfuerzo, la tenacidad, el entusiasmo y sobre todo al empeño puesto por nuestro fundador, el reverendo padre Roberto Padros Gorge, quien con esa visión que tuvo en ese momento de llevar la palabra de Dios a todos los hogares en el Perú y en el mundo entero. Un agradecimiento muy especial para él y también para quienes tienen y han alcanzado la responsabilidad de mantener nuestra señal de Pax TV en el aire, que son las misioneras de Pax Bobis, a quien le damos nuestro agradecimiento a través de la superiora Sister Cecilia Blest. Debemos mencionar también la colaboración desinteresada y permanente de muchas personas que nos ayudan en los programas. Junto a ellos, a todos los miembros de la Comunidad de Jesús, porque gracias a la presencia de ellos tenemos nosotros la facilidad de poder salir al aire, pues somos un canal que solamente contamos con los medios que significan el aporte voluntario de muchas personas. Somos un canal católico que no tenemos publicidad ni sponsors, simple y llanamente nos mantenemos gracias a la colaboración de todos ustedes. Por eso les pedimos al cumplir este 27º aniversario que mantengan la sintonía de nuestra señal y sigan colaborando con Pax TV que de verdad necesita de todos ustedes y la colaboración de todos aquellos que de verdad sientan interiormente que debemos llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Felicidades, Pax Televisión. Felicidades a todos ustedes que en su grupo conforman lo que es Pax. Y un especial abrazo a nuestro fundador, el padre Roberto Padróz Gorch. Que Dios los bendiga. Jesús los ama.